Hey, ¿qué pasa peña? Gumo es una película marcada por el sello de la discordia. Es muy difícil que te encuentres con alguien que la haya visto y no tenga una opinión formada, o la amas o la odias. Y es lógico, porque es un largometraje que te enfrenta directamente a ti mismo y te genera muchísima incomodidad. Pero ojo, no os hagáis pajas mentales, tampoco esperéis vísceras, casquería o violencia extrema. Su fuerza está en que lo que transmite preferirías que fuese ficción, pero por desgracia no lo es y escupe demasiada realidad. Este es Sarmory Korin. O bueno, mejor dicho, así era cuando firmó esta bizarrada, con 21 años. Y siendo honestos, tampoco me sorprende, pero sí me resulta curioso que una cosa tan enfermiza la rodase alguien tan joven. La verdad es que no es fácil hablar de Gumo, y menos en una plataforma plagada de censura. Todos los adjetivos con los que se la puede definir son palabras molestas. Se trata de una pelifea en todos los niveles, para empezar con unos protagonistas que están en las antípodas de los cánones de belleza. Pero dejando de lado el elenco, también es sucia, desagradable, mal grabada, inconexa y aparentemente sin un argumento claro. Y esto último hay que tenerlo en cuenta, porque creo que ese es el mayor hándicap para poder disfrutar de ella. Estamos acostumbrados sobre todo desde el cine realizado en los Estados Unidos que las películas tengan una linealidad. Un inicio, un desarrollo y un final. Para Korin eso es pura irrealidad. Él no siente que esté surfeando esa linealidad en su vida ni en su día a día. Así que piensa que el cine no debe de reproducir ese orden que no es real. Os invito a escucharle en esta entrevista donde aclara el punto. El cine de Korin puede que a simple vista no te esté diciendo nada, pero son una colección de escenas que a modo de mosaico construyen un discurso. Son un conjunto de reflexiones que a la gente común no le apetece escuchar demasiado. Y ese es el otro gran hándicap a la hora de disfrutar de su cine. Sus temáticas. En Gummo todos los temas que aparecen superficialmente o de manera más indirecta duelen y molestan. Se habla del abandono infantil, de los trastornos alimenticios, de la mercantilización, por no decir otra cosa, de peña minusválida mentalmente y por sus propios progenitores. Aparecen como, yo que sé, millones de gatitos a los que les hacen cosas horribles. Se habla sobre la eutanasia, sobre el consumo tanto legal como ilegal de peña que ni alcanza a los 18, sobre la identidad de género, la sexual y buf. Yo que sé. Cada escena es un pequeño cuadro cargado de cosas que contar. Es algo que a día de hoy, con el ambiente de censura y de lloriqueo que estamos viviendo, sería impensable sin ser cancelada por 800 colectivos. Y el protagonista de todo esto es la White Trash estadounidense. Para quien le pille de nuevas el concepto y haya visto mucho los Simpsons, puedo explicarlo con una sola palabra. Kletus. Para quien no reconoce la referencia, con este término se suele definir al estereotipo de hombre blanco que vive en el interior de Estados Unidos y que tiene muy pocos recursos. Se les conoce también como rednecks, nucas rojas, porque el duro trabajo del campo acaba quemando esa parte de la piel. En la imagen que proyecta este concepto, el de White Trash o redneck, es el de gente ignorante, sin educación, abiertamente racista y muy patrióticos. Y, por supuesto, se identifican con la bandera confederada. Pese a su aspecto desagradable y sus ideas peligrosas, siguen siendo un grupo grande, pero de marginados. Ni a las instituciones públicas les importan, por mucho que voten a Trump, ni por supuesto son lo que podemos considerar una minoría con voz. Realmente son unos parias, no naveguemos el prejuicio. En Gummo nos presentan a un grupo de adolescentes que viven en medio de ese submundo que está dentro del primer mundo. La peli arranca, y esto es muy importante, con una voz en off que nos habla de un tornado que azotó Xenia, Ohio. Y esto es una metáfora poderosa de lo que se nos viene por delante. Gummo y los tornados son algo capaz de remover nuestros cimientos, y además sirve para presentarnos a una comunidad que está abandonada por la administración pública, que no ha sabido reponerse del desastre natural que tuvieron que hacer frente, y en definitiva, Corinne nos está pintando el fondo del cuadro que viene acompañado además de un parental advisory muy sutil. Porque lo del tornadito es un prepárate. De ahí saltamos a los créditos. Vemos por primera vez al niño conejo en un puente, solo, pasando frío, fumándose un piti y arremetiendo con agresividad contra lo que representa la modernidad y el progreso, las carreteras. El soundtrack es una canción de granjero, es decir, nos están sumergiendo en lo más profundo de los estates. Uff, y cómo continuar ahora hablando de Gummo. Se me hace muy difícil explicar el argumento de esta película porque no se presenta como una historia lineal. Apenas en todo el metraje hay un par de hilos conductores. Como dijo Corinne en la entrevista que os he puesto, no tiene principio, desarrollo y desenlace. Uno de esos finos hilos sobre los que oscila la historia es la de dos primos que se dedican a cazar gatos para venderlos al peso a un carnicero de la zona. El trabajador les advierte de que hay otro chico en el negocio y la pareja va a buscarle. Cuando lo conocen descubren que su competencia es un pobre chico que está empujado a hacer eso. Tiene que cuidar a diario de su abuela catatónica, la que también tiene que limpiar y alimentar. Corinne aquí nos está presentando una realidad cruda de las que duele mirar. ¿Qué hacer ante esa situación? No pueden darle una paliza. En el fondo ellos están identificando la situación como algo propio. Ese chico hace lo mismo que hace ellos, lo que sea por sobrevivir. Es una escena incómoda donde no se está romantizando la pobreza ni haciendo de la situación algo épico. Es un espejo que no proyecta a blancos y negros como suele hacer el cine de Hollywood. Aquí hay toda una gama de grises. Ah bueno, y en todo esto de la abuela me dejé un hilo suelto. El abandono absoluto de los servicios sociales sobre estas comunidades de marginales. En fin, que una historia gira en torno a los cazadores de gatos y a resolver la situación en un mercado competitivo. Joder, suena a coña, pero fijaros como el capitalismo empuja hasta en este tipo de comunidades. Al otro lado se encuentran las hermanas preocupadas por otras cosas, principalmente por los cuidados y por la estética. Su historia también gira en torno a un gato. En este caso ellas lo cuidan, lo limpian, lo lavan y lo buscan cuando desaparece. En su tiempo libre no andan persiguiendo el dinero como hacen los otros dos, sino que van a hablar con chicos y lo dedican también a estar juntas. A lo sumo habrá seis escenas que durarán un par de minutillos donde se puede ver todo esto que os acabo de mencionar. El resto de la cinta son pequeños ensayos sobre este corazón de los Estados Unidos. Así, Corinne nos radiografía a través de conversaciones cómo es el carácter de este tipo de comunidades. Es gente sin demasiada empatía que disfruta de infrigir dolor gratuitamente solo por las risas. Vamos, que es peña que tiene a la comunidad felina frita. Bueno, pues en esa misma escena se presentan como racistas. En otra secuencia, donde se ve a los primos consumir uno de ellos, se refiere a su hermano como un enfermo, solo por no tener las mismas inclinaciones que él. El resultado de la radiografía es que son gente intolerante, más por desconocimiento que porque tengan un motivo. Pero no es eso de lo único de lo que habla. En otro momento de la peli podemos ver como un padre mercantiliza a su joven hija con problemas mentales. Se está hablando de un delito muy serio en el que todas las partes actúan con complicidad y consentimiento. Y esa no es la única vez que se habla de infancias desprotegidas. La carta de presentación de la hermana en la película es que empezó a recibir visitas de su padre con cuatro años. Y aquí hay otro temazo sin tener que seguir subrayando la cosa abominable de la que estamos hablando, esta de los abusos. Y es la figura paterna en estos entornos, que cuando no está desaparecida, uff, échate a temblar. Es más, os podría decir que en esta peli cada vez que aparece un adulto se presenta como alguien peligroso o cuanto menos muy sospechoso. Otro tema presente son las relaciones afectivas a través de la violencia, que lo veremos representado a través de dos hermanos skinhead o en la batalla contra la silla, que es ahí una especie de brosling extraño. En definitiva, nos presenta familias desestructuradas como una dinámica habitual de esta gente. Todo esto queda subrayado cuando en pantalla aparecen unos niveles de suciedad dignas del mejor Diógenes. Esto lo veremos por ejemplo en el sótano, cuando el niño se pone a entrenar. Por cierto, en esa escena hay un momento en el que Armory Corrine retrata a la madre como alguien que no es capaz ni de dar un buen consejo. Estáis viendo que casi cada escena viene cargada de un montón de simbolismo y a veces no solo sobre esa buey tras, también aparecen temas universales. Hay un momento de la película donde la eutanasia, que es un tema muy tabú en los Estados Unidos, toma el protagonismo. Los dos primos llegan a la casa de, entre comillas, la competencia y allí encuentran a la abuela atada a la vida a través de una máquina. Ellos se preguntan, ¿está viva? ¿Tiene sentido conservar a alguien así? Y de nuevo, otra vez, ahí, pam, tema incómodo. Y una cosa que esto casi lo olvidaba, registrando la casa descubren que la competencia se viste de mujer y tiene revistas de hombres. Eso sí, debajo del resto de publicaciones, porque la intolerancia de los otros le lleva a la clandestinidad a este. Y a lo que os estoy diciendo, hay que sumar que algunos personajes pueden funcionar como una metáfora de algo más grande. La hermana que siempre lleva una muñeca puede identificarse con la mujer media americana, la típica ama de casa promedio. Alguien sin demasiadas aspiraciones, sumida en la rutina, centrada en el cuidado, en su caso en el de un muñeco y, por supuesto, religiosa. O los niñitos disfrazados de cowboy que retratan el sometimiento a la figura de autoridad que toda esta sociedad asume sin cuestionarse ni un poco. Os voy a proponer un juego. Probad en esta escena sustituir la palabra conejo por la de cualquier minoría. Encaja mejor que si fuese usado, yo que sé, el nombre de una persona. Como anécdota, os puedo contar que Nash y DMX en una película de 1998 titulada Belly toman esta escena de la que estoy hablando, la de los niños y los cowboys y el conejito, y comentan que, uff, está fuertecita. También os digo que creo que está puesta ahí con un doble juego porque imagino que no hay que hacer mucha pirueta mental para ver a esos cowboys vaciar el cargador sobre un pobre conejo e imaginar alguna que otra detención que se fue de madre. Gummo es una peli que confronta a su audiencia, renuncia a la estética de lo bello, se enfrenta a los cánones de belleza y trae otros. O bueno, al menos demuestra lo mal que está el mercado en esos sitios, ya que personajes como estos se convierten en estereotipos de belleza. Y es que sin decirlo demasiado nos está hablando sobre la endogamia, sobre los primos que se casan con primos y sobre como, yo que sé, parte de estas comunidades, pues, ya están lastradas y tienen como problemas genéticos. Y ahora, después de poner sobre la mesa que Gummo gira en torno a los rednecks, a la white trash y a una forma de vida de gente bastante miserable, llegamos a la escena de la bañera. Agua remugrienta, leche, espaguetis, una tableta de chocolate mojado y todo mezclado a la vez. Ahí se construye una imagen que me invita a pensar que para la gente de este sitio, todo ese desorden, ese caos, esa suciedad, no les molesta. Han crecido con ella. Seguro que alguien que tiene un yate mira con los mismos ojos de asco a la gente que vive en un barrio. Entonces, lo que se está contando no tiene tanto que ver con la white trash como con otro tema. No sé si lo habéis visto, pero mención especial al bacon que he pegado con celo. Es una firma del autor con un mensaje, mi contenido es grasiento y sucio y te puede saturar las arterias. Bueno, ¿recordáis con cómo empezó la peli, con un huracán que iba a poner patas arriba a todo? Pues cómo decir esto, no es lo mismo lo que se ve desde fuera del huracán que desde dentro del ojo. Y eso siento que ocurre con este metraje. Desde fuera, en lo superficial, hay un retrato de la basura blanca, su forma de vivir y de pensar, sin romanticismos y sin prejuicios. Pero en una capa más profunda, la peli va de otra cosa diferente, que nada tiene que ver con lo anterior. Va sobre la angustia adolescente. Para poder estar en el ojo del huracán hay que ponerse en el sitio del director. Harmonicorin tenía 21 años cuando realizó Gummo. Él formó parte de una de las últimas generaciones antes de internet, o bueno, antes de los smartphones. Eso significa que era peña que pasaba sus días en la calle mirando a su alrededor y no mirando en una pantalla. Nació en un pueblo de mil habitantes, donde si se hubiese quedado probablemente seguiría un destino similar al de sus protagonistas. Él inevitablemente estaba dentro de la espiral que cruzamos todos o casi todos en una etapa de nuestra vida, la edad del pavo. Quiero decir, la angustia adolescente. ¿Que qué es? Bueno, pues como la mayoría hemos pasado por ella no necesita demasiada explicación, pero tiene que ver con algo muy básico que casi nadie se atreve a expresarlo así. Con 14, 15 o 13 años los chavales son capaces de proyectar su futuro, y lo que encuentran es que sus mayores han diseñado una realidad hablando en plata de mierda. Aunque bueno, para ser honesto a la verdad, en los últimos años ha tenido también mucho que ver el tema de la identidad, tanto sexual como estética como ideológica. Hace un momento, cuando hablábamos de la void trans mencionábamos la desestructuración del núcleo familiar, pero entre la mayoría de los adolescentes de lugares del mundo donde se transmite la MTV, es que llamarlo occidente me parece un poco rancio. El padre es una figura ausente. Ojo, y aunque vivan todos bajo el mismo techo. Durante la etapa del teen angst, solo se tiene contacto con ellos durante las comidas y en momentos inevitables, pero ni hay demasiada comunicación ni forman parte de lo que los jóvenes considerarían su comunidad, ni tampoco de su red de interacción. La demonización de los padres que se ve durante toda la película responde de una manera subconsciente a esa rabia que tiene acumulada Corín. Mirad, por ejemplo, la madre en la escena del sótano no solo es representada como una inepta, nos muestra a una señora que no ha crecido, que sigue siendo una teen, que baila, que taconea y que hace muecas frente al espejo. Y eso, por un lado, es una sensación que muchos adolescentes tienen de sus padres, y luego también por otro lado es cierto que hay muchos padres que no les dejan a los niños jugar a la play. Antes lo mencioné, todos los adultos que salen son peligrosos, pero dejé una cosa por mencionar. Todos menos estas dos mujeres, que aparecen como un simple mueble. No hablan y están únicamente para sostener a su hija. Si solo estuviésemos hablando de White Trash, no sé si esto tendría cabida en la película. Es decir, que hay todo un subtexto. ¿Y si seguimos tirando de este mismo hilo? ¿Recordáis a las hermanas cuya historia gira en torno a cuidar gatos? Bueno, pues ellas dos se pueden ver como un simil de la presión sobre el cuerpo que tiene que aguantar la mujer adolescente. Solo que Corín le da una vuelta de tuerca a lo obvio, que es lo típico, que las multis proyectan imágenes que no son reales y que eso pues genera una presión sobre el cuerpo de la mujer. Él deja ese discurso de lado y habla de la autopresión que se ejercen sobre sí mismas. Un ejemplo de esto sería su carta de presentación, es decir, la primera escena en la que salen. Bueno, mejor os cuento que YouTube no me va a dejar mostrar las imágenes. Pero más o menos, imaginaros que las hermanas están poniéndose cinta aislante en el extremo de su mamá para arrancarlo del tirón y aumentar el tamaño. Bueno, pues con esto en el fondo late el tema de hacerse daño para entrar en los estándares de belleza, llegando a extremos como trastornos alimenticios, cirugías estéticas, mutilaciones y yo que sé, de otras cosas que se hacen para gustar. También merece una mención especial la escena donde van a ver al deportista que les gusta, escena que ya hemos mencionado. El chico explica que toma Rita Lynn. Ojo, eh. Puntualiza que es legal y cierra con la frase. Justamente creo que esa es una de las grandes presiones de la angustia adolescente, el querer encajar y sentirse normal. Otro punto de esa angustia adolescente es el sentimiento de que nada tiene sentido y de que tu sitio en la tierra da igual que se ocupe o no, ya me entendéis. Y eso está relacionado con esa idea de que no hay futuro. Bueno, pues en la película hay varios samples, varias voces en off que de repente así sin más es gente que está hablando justo de esa angustia que siente por dentro. Una manera de canalizar toda esa frustración es buscando la evasión de la realidad a través de sustancias. No como el Rita Lynn, que era legal, sino de otro tipo. Aunque bueno, lo consiguen en una ferretería. Bueno, da igual, sea como fuere, el pegamento se vuelve una manera de calmar esa angustia adolescente. ¿Recordáis cuando os dije que una de las maneras de relacionarse era a través de la violencia? Esto también es muy Tinang, el deseo de romperlo todo, de acabar con esto. ¿Recordáis la parte de la mercantilización de la hija? ¿Cómo olvidarla? Desde el punto de vista de la angustia adolescente tiene que ver con el primer amor, con un momento romántico, con algo muy especial. Si analizamos la escena vemos que trata sobre la desestructuración de las familias de la América Profunda, de la miseria por hacer dinero sin escrúpulos, ambos temas del white trash y casi al mismo nivel se presenta uno de la angustia adolescente, el tema de la primera relación sexual. Creo que por eso es una escena tan incómoda, porque está plagada de contradicciones y que hace que el espectador no sepa muy bien qué pensar de todo esto. La angustia adolescente no es algo universal, es algo relacionado con las sociedades de consumo, con las juventudes escolarizadas y que ha ido creciendo según se iba implantando el modelo que tenemos actualmente. A día de hoy muchos adultos siguen sufriéndola porque en el fondo muchos no queremos crecer ni afrontar el maravilloso mundo que nos ha tocado vivir. ¿Os imagináis hace 20 años a un pavo de 40 haciendo streams para niños de 12 y jugando a videojueguitos? Bueno, a donde quería ir es a que gran parte de la humanidad sufre de la angustia adolescente. Y mirad, a pesar de verse tan localista y centrada en los Estados Unidos más profundos, de fondo sus personajes viven algo que sufren todos los jóvenes del mundo. Bueno, del mundo escolarizado, de consumo, bla bla bla. Y eso sería la angustia adolescente. Y por mucho que los personajes que aparezcan vivan una realidad que está en las antípodas de la tuya. ¿Hay algo en lo que dicen, en lo que expresan que es horriblemente familiar? En fin, que me canse. Quiero enviar saludos a Chaf y a sus 34 primaveras, a Wosmandi, a Jucos y Licuados Don Pablito, Dios, esto parece una promo, y a Nahuel, y de YouTube a Rocío, a Víctor Alejandro y a Gurita. Bueno, pues completé un año despidiéndome sin mencionar mi nombre al final del vídeo. Así que hoy ya por fin toca. Soy el Feo, estás en la filmo y nos vemos en los vídeos. Mirad esto, empieza la conversación y una joven está contando a sus padres que la tienen que hacer una operación seria. Primer plano, y cuando se abre, se lo está diciendo a unos desconocidos. Gran fantasma de la angustia adolescente, nadie está para escucharte.